A lo largo de su carrera, el atleta Roger Hernández ha acumulado numerosos títulos. Campeón Panamericano, finalista en varios mundiales de ciclismo, actual campeón estatal en su modalidad. Ahora a Roger se le conoce como un nuevo sobrenombre. Roger, ¿por qué a ti te dicen el Spiderman estadounidense? Eso es una historia. El problema es que en Estados Unidos estamos viajando con uniformes de estrella y yo estoy viajando con un uniforme de Spiderman. Utilizo un uniforme que representa el cartoon ese de Spiderman. Más bien se hace para los niños, es una buena atracción, se hace como medio de publicidad, pero más bien yo personalmente lo uso como algo personal. ¿Y cómo tú empezaste en el mundo del deporte? El mundo del deporte para mí fue histórico. Empecé a los 7 años por un problema de alergia. Era un niño enfermizo. Y la alergia mía era crónica, se podía convertir en un asma crónico. Y el alergista recomendó a mi madre empezar a nadar. Empecé a nadar desde los 7 años hasta los 14. Y en los 14 empecé en el ciclismo. ¿Y en Cuba hasta dónde tú llegaste en el ciclismo? Bueno, el ciclismo de Cuba fue un poco limitado porque tenía un gran talento, tenía buenas posibilidades y buenas perspectivas. Pero mi padre abandonó el país en el año 80 por invadir. Y pasamos nosotros a ser unas personas indeseables en el país. Éramos prácticamente una familia de escoria. Y entonces hice equipo nacional, pero prácticamente era el conejo del equipo nacional. Por mi capacidad y mi talento, me utilizaban para mejorar a los demás compañeros de equipo. O sea, tú eras lo que en la jerga ciclista le llaman el conejo del equipo. El conejo del equipo es el compañero del team que tiene, en el ángulo mío que corro velocidad, era uno de los velocistas de más desarrollo de velocidad, de más potencia. Y entonces me utilizaban como conejo para estimular al otro corredor. Es decir, yo era equivalente acelerando al compañero de atrás, ofreciéndole mi velocidad. Para que él mejorara la de él. Y así lo hacíamos con todos los demás compañeros. Hay una anécdota de que después de haberte ido de Cuba, fuiste a competir a un Panamericano y Cuba no te quería dejar competir. Sí, eso sucedió en el 2003. Fuimos a Cuba para correr un juego Panamericano en el Reinaldo Paseiro, en el velódromo. Y cuando hacemos la entrada hubo varias exclamaciones del equipo de Cuba, diciendo que era un talento formado por ellos mismos y que, por supuesto, como era un talento de ellos, no podía correr en contra de ellos. Y Mike Fraze, que es el vicepresidente de la Unión Ciclística de Estados Unidos, tenía una carta hecha por Pepito Peláez, que decía que 10 años separados de la institución puede correr contra él. Y se usó la misma carta de él en contra de ellos mismos y me tuvieron que dejar correr. Y ese año izamos la bandera estadounidense en el suelo de Cuba, porque gané el overall de la competencia Panamericana. Roger recuerda su pasado deportivo en la isla como un proceso de gran frustración. Mi gran anhelo siempre fue correr un olimpiado, un evento internacional de alto calibre. Y no podía viajar, era prácticamente una escoria, no podía viajar. Entonces estaba plantillado en el equipo nacional, pero sin ser plantilla. No sé cómo podría explicar eso. El atleta me cuenta que a todo esto se sumó una lesión que lo mantuvo alejado de las pistas. Cuando llegaron los Panamericanos, que se corrieron en La Habana, yo caí en desgracia porque tuve una incestinitis aguda en la rótula de la rodilla. Tuve una inflamación en la rodilla. Y Álvarez Cambra me hizo unas infiltraciones dentro de la rodilla y después tuve una terapia con electricidad. Y llega el momento donde viene la competencia y yo no pude presentarme. Para mí eso fue una frustración grandísima. Porque fue un momento peak en mi vida, donde yo estaba en un tremendo shape, como se dice aquí. Tenía unas condiciones atléticas enormes y no pude hacer ningún tipo de acto demostrativo de lo que yo podía demostrar. No pude presentarme. De ahí caí en una depresión y empecé a decepcionarme de todo lo que estaba sucediendo y prácticamente hice una renuncia al deporte en Cuba. Después fue cuando vino la posibilidad de emigrar. ¿En qué momento y por qué tú decides abandonar la isla? Desde un principio no me interesaba emigrar. Eso fue un error de ellos pensar de que por el solo hecho de que mi padre había abandonado el país que yo iba a seguirlo. Nunca pensé hacerlo. Yo siempre tuve pasión por mi patria, siempre tuve pasión por mi país. Me hubiera gustado haber representado mi país a nivel internacional y no hubiera sido nunca una decepción. Pero me frustraron pensando en que podía ser un posible inmigrante y un posible decector de nuestras filas deportivas. Y ahí fue donde empezó la decepción. Ellos mismos me programaron a que yo, después de esa decepción y después de ese desencanto, pensar entonces en abandonar el país porque me frustraron mi vida. ¿En qué año te vas del país? Me fui en el 1995. Todo ha llegado a Miami por los generales duras. ¿Cómo fueron tus primeros momentos en Miami? Bueno, fue algo importante. Primero, mucha alegría después de casi 20 años de no ver a mi padre. Una reunión de casi 20 años de espera. Después fue un proceso. Un proceso fuerte porque la vida en Cuba es muy diferente a la vida aquí. Yo tenía una vida deportiva, una vida de estudio. Llevo a este país y mis estudios se frustraron. No valían nada los estudios que había hecho en Cuba. Tuve que empezar a trabajar en cosas que nunca me imaginé que iba a trabajar, como todo el cubano que llega aquí. Fue algo bien fuerte. ¿Y qué trabajaste? Bueno, trabajé limpiando pisos, fregando platos, hasta que por fin visito un bakery y veo que el hombre estaba frustrado en el bakery. Y yo tengo un alto conocimiento de cocina. Y entré con una buena intención de ayudar al hombre. Y prácticamente me hice el dueño de ese bakery. Y ahí fue mi primer salto positivo dentro de los Estados Unidos. Porque el hombre vio mi actitud, vio mi desempeño, vio mi disciplina. Un deportista tiene una alta conciencia de lo que es la disciplina. Tú, que habías sido entrenador en Cuba, que habías formado a tanta gente, de repente, cuando estabas en el bakery, ya tu cuerpo de atleta no existía. Mi vida atlética había pasado a ser un sueño, había pasado a ser ya algo del pasado. Empecé a presentarme ya como un líder de familia. Recibo mi familia conmigo. Tenía muchas responsabilidades. Prácticamente era un anhelo volver a empezar en la vida deportiva. Pasaron años trabajando día, tarde y noche, tratando de subsistir y de crear un ingreso. Y cuando despierto, que me miro en el espejo, me doy cuenta de que todos los años de entrenamiento que había sufrido mi cuerpo, era como si no hubieran existido. Fue cuando te dice la historia de que tenía cuerpo de perro. Era un desastre. Físicamente era un desastre. ¿Llegaste a tener un restaurante? Sí, nosotros fuimos los dueños en el 1999 de la Atasca Restaurant, que está en Flagler, la 27 avenida, al lado del Miami Auditorium. Ahí, ese año 99, fue un año bien fuerte de trabajo. Era de 6 de la mañana a 12 de la noche, los 7 días de la semana. Quizá la gente piensa que el dueño de un restaurante es un trabajo muy lucrativo. Para mí fue una locura, porque contratamos personal cubano, sangre llama sangre, y resulta ser que fue una decepción total. Las personas que estaban viniendo de Cuba venían con otro tipo de pensamiento, pensaban de que aquí se venía a vivir del sueño, que no había que trabajar, y entonces me fui decepcionando también del personal que estaba contratando. Entonces, empecé a contratar personal de otros países, porque el personal cubano no tenía muchas buenas intenciones. roba de Cuba. Pero no es difícil. Estaba que tenga más fuerzas de la manera de vivir del sueño, que no tenía muchas cosas que les vendemos. Enseñado con los 3 de la vez. Los de Cuba. El Deporado. Sonido de Cuba. Los de Cuba.